El badmintonista Kevin Cordón realiza su competencia en el Challenge de Chile, competencia que agrupa a los mejores competidores en la búsqueda de los puntos que le puedan permitir un mejor posicionamiento en el ranking para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Kevin Cordón se enfrentó al austriaco David Obimuster número 6 en la siembra de ese torneo. Dos sets a uno fue el resultado a favor del Chapin que el primer set lo ganó 23-21. El segundo, 21-18, perdió mientras que el tercero lo hizo suyo con un 21-19. El juego tuvo una duración de una hora dos minutos y le ocuparon al guatemalteco para poder buscar el triunfo en contra del austriaco. En la otra llave de semifinales, Pablo Avian se midió frente al checo Milan Ludic. Los parciales de este resultado fueron el primero para el checo 21-18 y luego el español Avian con 21-18 y 21-14 en una hora cinco minutos hizo suyo el juego para anclarse en la ronda semifinal. Las competencias semifinales se estarán llevando a cabo este sábado a partir de las 10 de la mañana, siempre en ese complejo chileno de badminton, el cual va a permitir al guatemalteco poder avanzar a la siguiente ronda. Cuatro competidores han quedado sembrados ya en semifinales. Kevin Cordón de Guatemala va contra Pablo Avian, mientras que en la otra llave aparece el mexicano Lino Muñoz, que deberá medirse frente al español Ernesto Velásquez para conocer quiénes serán los finalistas de este challenge que busca obtener puntos para poder alcanzar un mejor posicionamiento en el ranking de cara a los Juegos Olímpicos de Río 2016.